¿Puedo contarte un caso? Claro. Imagínate que dos personas se dirigen a ti porque tienen un problema. Y es que un cliente les ha regalado una naranja. Una naranja. Una naranja deliciosa, de las que ya no quedan. Y los dos quieren esa naranja. Entonces, ¿cómo harías para resolver este conflicto sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Y solo hay una naranja, ¿no? Solo una. Pues la partiría por la mitad y la daría la mitad a cada uno. Pero ahí los dos salen perjudicados. Porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces lo que yo digo. ¿Un sorteo? Claro. Pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada. Podría darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él. Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. Igual que no es lo mismo casarse que prometer que te vas a casar. Claro. No es lo mismo. No sé, es imposible. ¿Y si yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? ¿Alguna otra idea? Pues a uno le doy la naranja y al otro algo para compensarle. ¿Cómo qué? Yo qué sé, un Rolex, un caballo, lo que sea, tío. Está bien, pero pensemos un poquito. El de la naranja se va a sentir perjudicado porque el otro tiene un Rolex. Y el de Rolex también porque el otro tiene una naranja tan buena que a él lo han tenido que comprar con un Rolex. Vale, a ver. José, ¿tú qué harías? Preguntarles para qué quieren la naranja. Bien, ¿y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo. Venga, José, José, no me jodas. No me jodas que tú sabes que los dos quieren la naranja para hacer zumo. ¿Por qué? Pues porque así es la vida, tío. Porque todos queremos lo mismo. La única diferencia es que uno lo consigue y otros no. Tienes razón, Carlos. Claro que tengo razón, te jode. Tienes razón. En esta vida todos queremos lo mismo. Exactamente lo mismo. Tú quieres lo mismo que ella, tú quieres lo mismo que él. Y tú quieres exactamente lo mismo que yo.